¿Cómo están mis angelitos? Una disculpa por las pausas, yo sé que he estado muy ausente últimamente, pero he tenido mucho trabajo mis angelitos y pues ya saben ustedes, las acturas no esperan y la abuela no es millonaria. Yo creo que muchos de ustedes en este momento están como la abuela, que de repente todo está mucho más caro, no sé ustedes, pero yo este año lo estoy sintiendo súper difícil. Y bueno, el tema de la concentración, que no se crean que me concentro muy bien y voy muy atrasada en mi trabajo. Y bueno, pues ¿qué les digo? Yo vivo de mi trabajo y pues en ocasiones se me complica un poquito, pero siempre los extraño mis angelitos. Ustedes son mi vicio, ya lo saben. Y pues yo de verdad disfruto mucho hacerles los videos, leer los mensajitos, porque pues aunque no lo crean, me divierto bastante yo en esto. Pero lamentablemente las responsabilidades hay que atenderlas, así que bueno. Una disculpa para la abuela, por favor. Y como me he portado muy mal con ustedes, porque de repente me les desaparezco, pues hoy los quiero consentir, mis ángeles. Estamos terminando el mes del amor, así que vamos a ver cuáles son los signos más apasionados del zodiac. Aclaro, mis angelitos, que si no tienen sentido del humor, mejor no vean el video. Este video no es para gente que es demasiado seria, porque yo aquí no entro a hacer tratados de psicología, ni mucho menos. Yo entro a divertirme y con la idea de que ustedes también se diviertan un poquito, arrancarles una sonrisa, no sé, hacerlos pasar un buen rato. Así que esta saga de verdad que no se la recomiendo a los que son muy serios, o esos que se toman el zodiaco al pie de la letra y ¡Abuela no vienta, yo no soy así! ¡Ay, es que usted dice que me va a engañar mi padre! No, 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 no va dirigido a alguien en especial. Esto es como estar aquí en mi casa, mis ángeles, como si los estuviera yo viendo a ustedes y nos estuviéramos tomando un cafecito. O sea, sin cuidar mucho las formas ni lo que decimos, porque estamos cómodos. Así que esto que voy a decir yo es en un modo totalmente relajado. Ciertamente todos los signos tienen su manera de ser sensuales. O sea, por supuesto que sí. Pero algunos mis ángeles destilan la sensualidad. No pasan desapercibidos en ningún lugar que estén. Simple y sencillamente nos llaman la atención y decimos ¡Ay, no! Es que no sé por qué estoy viendo a esa persona. Ni siquiera es bonita, pero tiene algo que no sé qué, que qué sé yo, que ¡Wow! Es una fantasía. Y así como ya vimos cómo son los hijos del fuego, los del agua, los del aire, los de tierra, pues en esta saga vamos a hablar justamente de esos signos que son una explosión de sensualidad. Y bueno, por supuesto de pasión al momento de la intimidad. Ya saben, esas fantasías que luego se nos hacen realidad. Claro que aquí tiene mucho que ver Marte y Venus, que son los que nos pueden llevar a ser los amos de la sensualidad en un momento dado. O bien, los que nos van a decir cómo vamos a vivir y a sentir la sensualidad, la pasión y el amor, por supuesto. Ya sea que los tengamos como planeta regente, o bien en dónde están en nuestra carta natal. Pero cuidado aquí, mis ángeles, que hoy vamos a hablar de la pasión. No vamos a hablar del amor. Aquí ya lo hemos hablado un montón de veces, amor y pasión de ninguna manera son la misma cosa. Aquí en esta saga vamos a hablar de cómo son los signos bajo las sábanas, cómo son en la intimidad. No vamos a hablar del amor, aclaro, porque luego por ahí me salen de que no. Yo sí me fijo en los sentimientos. A ver, aquí vamos a hablar de pasión, no de amor, vuelvo a aclarar. Vamos a hablar de pasión, no de amor. Porque cuando hablamos de amor, entonces ya estamos hablando de una mezcla perfecta de pasión y de amor en la misma cantidad. Y aquí ya no hablamos tanto de amor, ya hablamos de lo que es el amar. Pero en esta saga de videos, les vuelvo a repetir, vamos a hablar de la pasión, de lo dispuestos que están algunos signos y de la importancia que le dan a ese ratito de sensualidad y después va a ir. Sí, sí, vamos a hablar de esos signos que si les sale la ocasión de disfrutar unos momentos de pasión, nunca le dicen que no. Disfrutan el momento, pero después es como esa persona que se compra un delicioso chocolate y una vez que se termina el chocolate, tiran la envoltura y no quieren saber más. O bien, ¿por qué no? También hay muchos signos que se rehúsan a tener relaciones de esas, de para cuando yo tengo ganas de verte nada más, porque esas personas no conciben la pasión sin amor. Así que no hablamos de personas que sean frígidas, no. Simple y sencillamente hay unas que ven la pasión de una manera diferente. Mientras que tenemos algunos signos que precisan estar enamorados o que les guste la persona para poder intimar, a otros les da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos van por ese momento de placer que les están ofreciendo, pero de ninguna manera van en busca de nada más. Porque aunque no lo crean, mis angelitos, para muchos signos, no es solo la pasión y los placeres de la carne. Para muchos es un todo. Tiene mucho que ver que la persona les guste, que disfruten una conversación, el que lo sepan llevar poco a poco hasta el enamoramiento. Y una vez ya estando enamorados, aparece la pasión con un delicioso postre. Y digo postre porque como en una buena comida, piden una entrada, una sopa, un plato principal que tenga tan buena pinta, que les grite, cómeme. Y al final, un postre delicioso que les invite a devorarlo. Bueno, ay, bueno, ¿qué quieren, mis ángeles? Así como hay los facilotes de no me importa nada, bésame y luego averiguamos. No, sí, pero yo quiero saber en qué estamos. Tú dale y luego vemos qué pasa. Pues también hay otro tipo de personas que prefieren disfrutar de la pasión lentamente. Y sí, ¿eh? Porque déjenme decirles que los fáciles de bésame y luego nos vemos. Ya una vez que tuvieron lo que buscaban, luego tienen que buscar la manera de decir adiós, ¿eh? Ahí sí que se acuerdan de la chilindrina y comienzan con él. Ay, es que yo no te merezco. Tú eres una persona hermosa, maravillosa. Es que tú te mereces a alguien mejor que yo. Yo no te quiero lastimar. Y es que yo soy tan mala persona. No eres tú, mi amor. Soy yo. No, además de que, pues todo esto es tan bonito que no quise ensuciar el momento con una dolorosa verdad. Tengo pareja. Fíjate, fíjate, fíjate. Y la otra persona les dice con cara de tristeza. Sí, mi amor, me dijiste. Y también que era muy mala o malo contigo, dependiendo si es hombre o mujer. Y allí el esclavo de la pasión se acuerda que dijo eso y con cara de tristeza dirá. Ah, sí, sí, te dije que me trataba muy mal. ¿Qué digo me trataba? Me trata mal. Y como no funcionó el plana, el de la chilindrina, con el fíjate, 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 pues aquí entra el plan B, la llorona. Y ahí van. Tienes razón. Sí, me trata bien mal. Y yo no la quiero o no lo quiero, dependiendo si es hombre o mujer. Pero, ay, mis hijos, mis hijos, yo no puedo dejarlo o dejarlo, porque ¿qué será de mis pobres hijos? Y allí están con la cara de agonía y continúan. Pero un día van a crecer y entonces sí te voy a buscar para que seamos felices comiendo perlices. Pero por ahora esto se acabó. Sé feliz. Vuela, cariño, vuela libre. Y con esa carita de tristeza pensarán. Vuela libre, vuela libre y lejos de mí, lejos de mí, para que yo pueda desaparecer sin cargo de conciencia, claro está. Y estos, mis ángeles, son los que no le dicen que no a la pasión ni a los placeres de la carne. Pero, ¿qué creen? Ellos no quieren compromiso y mucho menos los problemas que da una relación. ¿Por qué? Porque ellos no mezclan el amor con la pasión, salvo si ya tienen una pareja. Y cuando andan por ahí de ojo alegre con alguna persona y le dicen a esta persona que ellos tienen pareja y esa persona cruza la línea yendo a buscar a la pareja o salir de ese lugar de amor secreto y prohibido donde tienen a la persona, pues sin más ni más, mis ángeles, y sin tocarse el corazón, simplemente les dicen adiós. ¿Por qué? Porque aman a sus parejas, pero son los típicos que luego pues engañan con el cuerpo, no con el corazón. ¿Por qué? Porque a algunos de los reyes de la pasión, pues les importa mucho el cómo los ven los demás. Y por supuesto que su imagen es muy importante para ellos. Así que van a cuidar mucho de mantener su intimidad secretamente aparte. Y a lo largo de este video muchos van a decir, ¡ay, yo soy cáncer! No, no, yo no hago esas cosas de ninguna manera. La abuela ya lo dijo, pues no. Porque recuerden que no se trata solamente de nuestro signo zodiacal. Tiene mucho que ver nuestro signo ascendente. Todos somos diferentes aún siendo de un mismo signo. Por ejemplo, un escorpión con un ascendente, Tauro, o un escorpión, escorpión, o un Aries, escorpión, o un Aries, Tauro. Más vale que llamen a los bomberos, mis ángeles, porque será la pasión en su máxima potencia. Así que hay que tomar en cuenta nuestro signo ascendente. Pero recordemos también que la pasión no es amor. Yo con frecuencia se los digo, mis ángeles, la pasión es como el fuego. Tarda en encender, pero en las condiciones adecuadas se enciende con rapidez y una chispa se convierte en un incendio. El problema aquí es que en ocasiones dura minutos, en otras pues dura horas o semanas, pero que creen el fuego siempre se apaga, mis ángeles. El amor es otra cosa totalmente diferente. Comienza con cariño, después viene el enamoramiento, después el amor, después la pasión. Y cuando se baja la pasión, pues queda nuevamente el cariño. Ese que nos hace querer permanecer con esa persona hasta el final de nuestros días, porque nadie en el mundo puede reemplazar a esa persona. Aquí nosotros hemos hecho en algunas ocasiones este ejercicio de que cuando nosotros decimos yo quiero, pues queremos muchas cosas, queremos nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestro auto, pero si no lo llegan a robar o le llega a pasar algo a esa ropa o termina el tiempo de vida útil, desechamos y reemplazamos. Pero cuando amamos es totalmente diferente, porque si nosotros amamos, nada en este mundo va a poder llenar nuevamente ese lugar que tenía esa persona o simple y sencillamente nadie nos va a parecer suficiente para llenar el lugar que esa persona tiene en nuestro corazón. Porque siempre vamos a estar comparando. Ay, esta persona es muy bonita. Ah, pero fulano o fulana era preciosa o precioso. Ay, pues sí, es muy inteligente y divertida la persona, pero... Ay, no, es que fulano o fulana era grandioso. Ese sí que me hacía reír y ese sí que era inteligente. Eso es el amor, mis ángeles, cuando vemos a la persona más grande que nadie y que es imposible de reemplazar. La pasión es casi siempre placer y fantasía sin continuidad. Es el deseo que se apaga una vez que la persona se entrega. Entonces el cazador, el dueño de esa pasión, pierde el interés y va atrás de otra persona. En otras ocasiones podemos escuchar aquello, como lo comentábamos hace unos momentos de... No, mi amor, es que te engañé con el cuerpo, no con el corazón. Y sí, ya sé, esto es fatal, pero ¿saben qué? Les dicen la verdad. Es sexo por sexo. No hay compromiso, no hay promesas. Y si las hubo, en el momento de la pasión, no valen, mis ángeles. ¿Para quién no valen? Para esta persona que engaña con el cuerpo y no con el corazón. Y para esta persona el amor es una cosa aparte que no tiene nada que ver con salir por ahí. Las parejas, pues lamentablemente suelen caer en rutinas. Y si uno de ellos decide aceptar algo que le ofrecen fuera, para esa persona, pues se está engañando con el cuerpo, no con el corazón. Y al momento en el que tienen que elegir, siempre se quedan con el amor. ¿Por qué? Porque después de todo, ellos saben que la pasión es algo que pueden conseguir fácilmente y siempre va a haber alguien que se las ofrezca. Pero encontrar a alguien que nos conozca hasta las miradas, que esté dispuesto o dispuesta a estar en las buenas, en las malas y en las requetemalas, eso sí que es todo un lío, mis ángeles. Así que en lo personal, a mí me ha tocado ver muchas amantes que después de 20 años que deciden salir del anonimato y ir a decirle a la esposa o al marido yo tengo hijos con esta persona y yo la amo y demás, pues el susodicho me los deja, se le olvidan los 20 años. O bien, le dicen adiós a los amantes porque la esposa o el esposo los descubrió y a la hora de elegir ni siquiera lo duden. Aunque bueno, también se de casos en donde se van con la pasión y al poco tiempo regresan a buscar el amor o bien les hacen la vida miserable a las amantes o a los amantes porque ya que están con ellos, pues se dan cuenta que no son del todo felices. No digo que no, en algunas ocasiones sí les pega y pues digamos que fincan la felicidad sobre las lágrimas de una familia completa y tarde o temprano pues esas cosas se pagan. Pero de cualquier manera, el infiel rara vez va a reconocer que está mal lo que está haciendo y siempre les van a salir con algo de esto de que ay, es que te engañé con el cuerpo, no con el corazón, yo te amo mi amor y ya la dejé o ya lo dejé. Volvamos a empezar. Pero igual mis ángeles, yo creo que aquí es difícil ponernos de acuerdo porque todo lo que es el tema del amor sin duda son temas muy confusos y ya dependerán de cada pareja. ¿Por qué digo esto? Porque también hay muchas parejas que pues combinan muy bien el amor y la pasión y son muy felices muchos años hasta que llegan a viejitos y uno de los dos se va. Pero volvemos a lo que les decía casi al principio del video. Cuando se combina al 50-50 el amor y la pasión, aquí estamos hablando de amar. Y en esta saga pues vamos a hablar de la pasión. ¿Ok? ¿Cómo viven la pasión los 12 signos del Zodíaco? Si engañan con el cuerpo, no con el corazón, o si definitivamente pues rechazan todo lo que sea pasión porque entienden que es efímera y ellos no tienen problemas en su casa. Ahí me cuentan en la cajita de comentarios cuál de los 12 signos ustedes creen que son los más infieles. ¿Cuáles creen ustedes que son los que dicen, oye, no, yo no engaño? Para mí tiene mucho que ver el amor, que vaya de la mano con la pasión. Pero no, 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 pues ¿cómo crees? Aventuras de una noche, claro que no. Ahí me cuentan en la cajita de comentarios. Y ya sé lo que están pensando. Uy, abuela, ¿no la vas a dejar incompleta? No, ya se las tengo listas. Ah, ¿verdad? Bien cumplida la abuela. Ahorita se las estoy grabando con voz, pero ya tengo todo escrito porque no les quiero quedar mal. Les iba a subir el horóscopo de la semana, pero creo que van a apreciar más esto. Y mejor vamos a estar viendo el horóscopo pues una vez al mes, creo yo que es suficiente para que podamos hacer otro tipo de cosas que vamos a iniciar ahora en marzo para estar un poquito más cerquitas y darles gusto. Este tema ya me lo habían pedido muchos de ustedes y aquí está, para que vean que sí leo los comentarios. Pero bueno, mis ángeles, vámonos rapidito a nuestra saga. Nos van a quedar videos cortitos para terminar la saga bien y no quedarles a deber nada. Pero bueno, les mando un dulce besito de buenas noches. Hasta aquí nos quedamos con el intro de esta saga. Dulces sueños, mis angelitos, que tengan una maravillosa semana y una noche deliciosa. Yo soy Gina Mateos y les agradezco infinitamente su tiempo. Muchas gracias por acompañarme esta noche con este videíto y ya se la saben. Regálenme un like antes de irse a la cama y nos vemos en el siguiente video con uno de los dioses de fuego. Vamos a ver cómo le va a Aries en estos asuntos de la pasión. Y al final de los doce signos ya vamos a ver cuáles son los signos que son los reyes de la pasión. ¿De acuerdo? Bueno, mis ángeles, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.